Tu gracia me visitó, sanando mi corazón Mi casa se iluminó de tu voz Ah, gracia mi corazón, tu voz me dio dirección Camino a tu paro de tu voz En la tempestad estaré seguro Tú me socendrás con tu brazo fuerte Tú, mi buen pastor, vierás mis pasos Vierás de mí En la tempestad estaré seguro Tú me socendrás con tu brazo fuerte Tú, mi buen pastor, vierás mis pasos Vierás de mí Tú, mi buen pastor, vierás mis pasos 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 Cuando asco, con desatare de manos en la sensación Oh, yeah, 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 yeah Cuando asco, con desatare de seguro, tú me sozcarás con tu brazo fuerte Tú, mi buen pastor, te harás mis pasos, verás este río Oh, tú, cuidas, sonidos y serí, tú, cuidas, por el espíritu Oh, yeah, 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 yeah Gracias.